Ya fugaces, me recuerdo, me puse el cinturón, prendí las luces, espeté el chambón y dije, los collares me conduces. Papi, no selle cuando el sueño se te estrelle, recuerda solo servirás a uno, el rey de reyes no te moque, antes que el tiempo se te desenroque y termines perdido como mariposas en el bosque. Big up to my group, the roadway, the boys murder, advanced like me, you never see, you never heard her. Yo mueca, están cambiando china por caneca, brother, baja las cuchara, que gollo la sendeca, bokeganso, cierra la B-O-C-A, yo nunca salgo sin la G-L-O-C-K. Tú me conoces, mucho bla bla y lo has tirado, siempre te da la garrotera. ¿Qué te pasa? Está asustada, está asustada. Papi, así es que yo la llevo al diario, humilde porque yo soy de barrio y solo porque solo nací. Y si te mueves pa' mí, debes saber que soy un barrio. Así es que yo la llevo al diario, humilde porque yo soy de barrio. Y solo porque solo nací. Y si te mueves pa' mí, debes saber que soy un barrio. Tú me conoces, Albre, Evie Queen, O'Neal, Echo, tú sabes que nosotros somos los duros, como casi Cuyuela, Like Connie, en el laboratorio. Ella mueca, tranquilo, boy, tú sabes como es esto. Yo Jaime, la Rockaway, la Ink. Miguel Príncipe, Cascuyuela Chauay, Chauay Ellos con calma Dímelo a Vicente que no sé Cascuyuela Chauay